hola buenas a todos hoy voy a subir este vídeo en un reto que he visto en youtube en el canal de creo que es todos compra 79 y nada la verdad que la primera vez que lo hago y voy a probar a echar una partidita aquí al street for race no sé cómo me saldrá la verdad pero bueno espero que os animéis alguno más y nada vamos a ver a repartir unos mamporros aquí de lo bueno bueno el reto consiste en pasarse la primera fase primera pantalla o como queráis llamarle bueno esto que es un par de vídeos con axel y con blaze pero un vídeo con más por cambiar un poquito que no sé si me vendrá bien o mal pero bueno esto consiste pasarse la primera pantalla en el menor tiempo con la máxima puntuación y mi máxima vida así que nada a ver el mazacote este y reparte mandanga la buena otra cosa que tenemos que hacer no podemos utilizar golpes especiales los que quitan vida o sea este golpe por ejemplo si se podría usar pero tiene otro especial que le baja la barra de vida y ese es el que hay que evitar tampoco podemos coger comida por si alguno está interesado participar más o menos que sepa un poquito de esta manera intentaré dejar el link del el link del reto para que veáis más o menos las reglas ya perfectamente y no ni nada no ni 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 Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola Como me han puesto ahí Tanto fino Fino filipino Bueno, de adentro no recojo porque he jugado con una partidita y sé que ahí hay una manzana Ufff Oyo Ahí va el tío ahí repartiendo ¡Vamos! ¡Upa! ¡Uh! Pegué Bueno, aquí viene el chunguillo de la fase ¡Ah, vaya! ¡Vamos! 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 Bueno, amigos, pues hasta aquí llega la fase Aquí veis más o menos la puntuación que me ha hecho 31.670 El tipo ahora lo veré con la duración del vídeo y nada Ahora voy a subir el vídeo a mi canal y pasaré para que lo pillen para el reto Así que nada, chavales, si os animáis pues nada Aquí estará la partidita Venga, un saludo